El DOSCAR, el WOW, el Starcraft... Todo lo subió el hombre que en su día se autoproclamó Youtuber Skiteswalker Mas sus últimos vídeos cambiaron drásticamente Mi contenido... También hablaré de One Piece Ojalá lo disfrutéis todos los seguidores Y todos los followers se suscribieron y dieron like Y así comenzó la review del capítulo Bueno, pues muy buenas a todos Ya sé que va a subirse este vídeo un poquito tarde Pero bueno, no pasa nada Ya que tenemos que comentar el capítulo 1008 de One Piece Pues titulado Ashura Doji El líder De los bandidos de la montaña de Atama Así que ya sabemos quién va a ser el protagonista De este capítulo Obviamente yo lo he leído, pero vamos a comentarlo Y es que seguimos Y yo pensaba que nos iba a dejar con la Cuestión de Oden sin tocar Y no, ya nos la ha solucionado Y es que básicamente Vemos como Está intentando engañar a la gente Diciéndoles que bueno Toki lo mandó al futuro con su poder Y vemos como toda la gente se emociona Obviamente Kanjuro Es el que ha dibujado a Oden Era el más obvio Ya que es el único que conoce a Oden De forma cercana Para poder imitarle Para poder emularle Así que aquí vemos como todos están Muy motivados Y realmente no sé cuál sería su Pues su intento Su forma de acabar con ellos Pero va básicamente Les estaba como mandando a luchar contra Caido Tal vez sabía que si pegó Le daban contra Caido Pero él moriría otra vez Y podría Pues hacer jugadas Bastante sucias ahí Para acabar con ellos Y vemos que de todos ellos El que no deja engañarse Es Ashura Douji Y básicamente Le dice que obviamente Es un impostor Y es que básicamente Bueno Raizo también Que está hablando ahí Pero claro Tú lo ves delante de tus ojos Te dice lo de Toki Y es como bueno Pues puede ser Y es que básicamente Ellos vieron al final Morir a Oden Y para devolverlo Tendría que volver al pasado Y traerlo aquí Entonces Ya sería imposible Que Oden Estuviera aquí Vivo Y visto esto Pues Oden O el dibujo de Kanjuro Pues Ya Va a ir a matar a Kinemon Pero entonces Aparece Ashura Y le salva Y se lleva Un buen corte Eso sí Con lo que va a pasar Pronto en el capítulo Pues ya La verdad es que Es que llega Ya cuesta creerse Ciertas cosas en One Piece Después de De ver lo que va a pasar ahora Y es que al final Si no hay muerte Realmente en One Piece Luego Es difícil creerlo Y eso Para mí A mí me cuesta mucho Que muera un personaje También Pero en el momento Que parece que lo has matado Y tú ya Has asesinado que ha muerto Vale Pues sigue ese avance Pero si luego De repente no Es que Mira Le han echado una bomba atómica Pero Ha sobrevivido Y aquí sigue Es un poco de ese estilo Y bueno Básicamente Vemos aquí la pelea Parece que va a haber una pelea Entre estos Ashura Está herido Se lanzan contra él Y parece que Kanjuro está vivo Está a punto de modificar Y básicamente Pues O los quería matar Mandándolos donde Kaido O básicamente Pues los quería Digamos Distraer un poco Para que él pudiera matar A Momonosuke Y básicamente Esto pues Les preocupa a todos Porque Saben que Está con Shinobu Pero Shinobu No es demasiado fuerte Y entonces Oden Oden Saca Pues Una bomba De su vestido De su traje Y la va a lanzar Siguen ahí peleando Ashura se da cuenta De eso Por lo que Carga ahí Como el guerrero Del WoW Carga directamente Contra él Y Salta Por la ventana Con él Y esto acaba Con una explosión Enorme Que Pues nada Nos da a pensar Que Ashura Habrá muerto Obviamente Hay como una silueta En el suelo Pero ya os digo Por estas cosas Que vamos a ver Ahora Que Kanjuro Este Otra vez de pie Que vale Kiku aquí Se siente mal Porque Pues le tocaba A ella Digamos Haber acabo con él Pero Kanjuro Está vivo Y Un ser despreciable Y Absurdamente Tundu 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 También lo está Que es Orochi Que va a salir Dentro de nada Bueno Viendo el sacrificio De Ashura Entendemos El título Bueno Está bien Pero ya os digo No me acabo de creer Que Ashura Haya muerto Realmente Estará herido Y Pienso al menos Que estará herido Y se podrá salvar Y bueno Los demás vainas rojas Pues van a ir A por Kanjuro Y Kanjuro Pues quiere darle final A su A su Preciosa estrategia A su precioso Pues Actuar En todos estos años Al mí me parece Increíble Increíble Que haya podido Actuar Durante tantos años Y que vaya Contra esto Sin remordimientos O sea El tío Es malo Malo Y yo Decía Bueno Tendrá un poco De cariño Al menos Pues nada Y mientras tanto Vemos Que aparece Jack Y esto Y esto sí Que es Uno de los momentos Más épicos Del capítulo Para mí Y es que Jack en forma de mamut Se planta delante De los vainas rojas Y Bueno Pues parece que Ha acabado Con todos los Compañeros De Inu y Neko Que estaban Protegiendo Pues esa zona Y parece que Se va a enfrentar A ellos Sin embargo Inuarashi Coge y dice No mira Dejármelo Ya me encargo yo solo Vosotros Y haced otra cosa Y Lo mejor de todo es Que es que Los otros le hacen caso Y le dejan Solo contra Jack Recordemos que Inuarashi Y Neko Estuvieron peleando con Jack Son La repera Pero es que también Ahora pues A uno le falta una pierna Y a otro le falta un brazo Y que En esta situación Después de haber luchado Contra Kaido Después de estar tan herido Le dejen Es la verdad Tener muchísima confianza En él Jack también está Un poco Demacrado Después de tanta batalla Pero bueno Aquí llega También uno de los momentos Guays Del capítulo Y esto Va a molar mucho Y vemos a Jack También hecho Pues eso He hecho mierda Y Basil Camente le dice A Inuarashi ¿Para qué te quedas tú solo? Estás suicidándote Si aquí además No hay Luz de la luna No te podrías convertir Y entonces Va Y le mete el Zaska A Jack Inu Y recordemos Que cuando perdieron Esa batalla Básicamente fue Porque Usaron el gas venenoso Y es la respuesta Que le da A Inu Y dice Vaya Es curioso Y me doy cuenta Que tampoco hay gas venenoso Aquí Por lo tanto Ahí hay un pique Ahí hay un bonito Bonito enfrentamiento Y ahora Aquí Después de este Momento épico Es cuando vemos a Orochi Otra vez El Orochi Que pesado Es el Orochi Y básicamente Quiere quemarlo todo Todo Y piensa que No hay escapatoria Para Kaido tampoco Que le quiere matar Y quemando todo Ya que está La isla volando Aunque Kaido es un dragón Y puede volar Y es la bestia más fuerte Del mundo O sea que Orochi Eres un poco pringo Pero bueno Esto puede ser Una forma de mover El campo de batalla De crear Pues más oportunidades Probablemente Para Mugiwara El bando de los Mugiwara Y todos Ya que Al ser menos cantidad Y tener más dificultades Pues esto les puede servir Como un poquito de apoyo Así Y bueno Básicamente Después de esto Vemos que El capullo de Orochi Está vivo Por eso os he dicho Que no me creo Lo de Ashura Es cierto Que Orochi Tiene una fruta Que parece muy buena Fruta en sí Aunque sea muy malo Aunque luego Igual lo da No sorprende Pero en principio Parece que no es muy bueno Peleando Pero la fruta es buena Claro Si es Debido a la fruta Pues bueno Puede tener una explicación Pero aún y todo A mí me gusta Me parece muy épico El momento que Kaido Coge así ¡Pah! A la mierda! Y le corta la cabeza Y nos quedamos sin él Y la verdad Me habría molado más Que se hubiera quedado así Con Kanjuro también Quedaba como un juego Pues he llegado Y hay ya muertes Claro Ahora al final Es como está todo el mundo vivo No has matado a nadie Pero a nadie Porque este Ashura Vale Está herido ahora Vete tú a saber Pero Es que no me creo Que vaya a morir Y bueno Ya vamos al final del capítulo Y por fin Después de unos cuantos capítulos Ya llevaba unos cuantos Pues vamos a volver A la parte superior De Onigashima Donde se está dando la batalla Y es que lo curioso es Que Momonosuke Pues Ha desarrollado un Haki O ha desarrollado La capacidad de escuchar La voz de las cosas Como hemos podido ver Realmente no sé por qué es Pero es capaz De notar cómo está Luffy Y se da cuenta De que Vale Ahora mismo Pues está sin Sin tanta energía Ya que está recuperándose De haber Esa O Year 4 Pero Que está vivo Y que Está A tope Que está Hiper motivado Realmente A Yamato le gustaría Y ayudar y todo Pero Vemos que Luffy Como todos sabemos Ya después de mil ocho capítulos Sabemos que Luffy No sabe rendir Y que va a ser el próximo Rey de los piratas Y los vemos ahí Pues Esquivando Como pueden A estos dos bichos Porque la verdad Es que Es que qué se puede decir De dos Junkos Como estos Y es que básicamente Le dan golpes Les aparizan Pero No logran Sutil efecto en ellos Aunque Luffy Quiere creer Que sí que lo está haciendo Pero es que Son unos bichos Tremendos Y siguen ahí peleando Y el plan que tienen Es básicamente Separarlos Porque Dertarlos A los dos juntos Les parece Casi imposible Y por fin Podemos ver En un gran panel A Big Mom Y a caído Y la forma Híbrida De caído Que a mí La verdad No es que sea La que más Me gusta Vemos Me recuerda un poco A la de Rob Luchi Y luego Tiene como una cola Y bueno Le han salido Un par de cuernos En la cara En la cabeza También Sinceramente Para mí No es Mi diseño Favorito Me gusta De caído Igual me gusta más Su diseño Normal Pero bueno Aquí lo importante Para acabar el capítulo Es el comentario Que tiene ahí Con Luffy Y es que básicamente Que aunque las cosas Estén muy mal Lo que realmente Le está motivando A caído Es que El fuego de los ojos Digamos De una forma De la motivación El creer en sí mismo De Luffy No se apaga Y claro A Luffy todavía Pues le falta Yo creo que le falta Demonstrar algo más Y este ha sido El capítulo de hoy Ozo Hace un par de días La verdad No me esperaba Lo de Orochi Kanjuro Bueno En parte igual Sí Es que es One Piece Pero prefería Que no hubiera pasado Pero ya habían pasado Muchos capítulos Y decían Mira Pues mejor que Orochi Se haya quedado así Y nada Yo creo que Ashura No va a morir De Kanjuro En el caso de levantarse Me esperaba Que por lo menos No sé Tuviera unos lazos De amistad Con todos estos Pero no es que Estaba haciendo un papel Todos estos años Es que no siente nada O al menos Por ahora Entonces Ya Yo creo que Kinemon Un Kinemon Kanjuro Puede ser Un buen combate Para acabar aquí Los dos están heridos Y obviamente Los vainas rojas No son tribal Para Kaido Así que Nada Hasta Aquí el capítulo de hoy Si os ha gustado Darle like Suscribir Comentadme Lo que sea Y hasta otra Adiós ¡Suscríbete!